En el año 2086, dos pacíficos extraterrestres viajaron a la Tierra buscando nuestra ayuda. En agradecimiento nos dieron los planos del primer hiperimpulsor, lo que permitió a la humanidad abrir los caminos a las estrellas. Así se reunió después un equipo selecto que protegería a la alianza planetaria. Exploradores valerosos, devotos de los más altos ideales de justicia y dedicados a preservar la ley y el orden en la nueva frontera. Estas son las aventuras de los guardianes de la galaxia. Hoy presentamos El Cambiante. ¡Aquí la base del Toide! ¡Estamos en alarma roja! Ahora, alcaide, me proporcionará usted los códigos de acceso. Los necesito para controlar y navegar la nave. Comandante Blade, recibimos una alarma roja de la colonia penal del Toide. ¡Una alarma roja! ¡Los prisioneros se apoderaron de la base! Señor, la señal se interrumpió y no logró hacer conexión. Comunícame con Walsh inmediatamente. Sí, señor. ¡Excelente! ¡No dirigiremos a Titón! ¡Conseguiré allí suficientes naves espaciales para huir de esta galaxia! ¡Impulsores activados! ¡Adelante! Comandante, la sonda de larga distancia indica que la colonia del Toide se empezó a mover. ¿En qué dirección? Con rumbo a Titón, señor. Timonel, trace un rumbo de intercepción. La base del Toide se dirige hacia Titón. ¡Titón! La fábrica de naves espaciales debe ser su meta. Si los forajidos se apoderan de las naves, se irán a todos los puntos de la galaxia. Hay un problema más grande. Cuando fijaron el sistema de navegación de la prisión, se inició una cuenta regresiva. A menos que sean reactivados los sistemas de control dentro de cinco horas, la base del Toide se autodestruirá. Si la del Toide se acerca a la distancia crítica de Titón, cuando eso suceda, por lo menos la mitad del planeta será destruido por la explosión. Señor, ¿podemos enviar una fuerza de ataque sobre la base? No podrán invadirla. El guardián Ganso deberá infiltrarse en la prisión para reactivar los sistemas. Mi amigo Ganso se notará como un elefante en una convención de hormigas. Entrará subrepticiamente como forajido extraterrestre. Señor, ¿entonces deberé usar mis biodefensas? Es la mejor posibilidad. Esta será tu misión más peligrosa, Shane. Me gusta romper marcas. La cámara de carga está lista, Dr. Negata. Perfecto. Adelante. Comandante, Ganso es un ser humano. Con cualquier error de cálculo, lo freiremos. Ganso es más que un ser humano. Es un super soldado. Procede, Cuball. Muy bien, Ganso. Cuando te avise, activarás tu placa. Estoy listo. Muy bien, ahora. Es suficiente, Cuball. El proyecto cambiante queda terminado. Claro que sí. ¿Y de qué manera? Guardiares de la galaxia autorizados para despegar. Los guardianes Nico, Harford y Fox patrullarán la deltoide para ver que no escapen los prisioneros. Recuerda, Ganso, tienes solo tres horas o tus nucleótidos se empezarán a recombinar. Lo sé, Comandante. ¡Cambiante, fuera! Entramos al plano mayor de asteroides. La base está a diez sectores, adelante. Aquí es donde me separo. Hasta luego, compañero. Si te quedas atascado, cuenta con que te enviaré una sierra dentro de un pastel. Gracias, lo tendré en cuenta. Procedimiento de entrada, Ganso. Si sale de esta con bien, le daré un pase de tres días para ir a la luna. Estoy oyendo, Capitán. Y se lo reclamaré dentro de tres horas. Listos los blindajes, protectores. Está bien, Elma, procede. Blindajes activados. Señor, ha activado el blindaje. Perdimos contacto con cambiante. El radar de deltoide tampoco podrá captarlo. En cuanto Ganso salga de su nave, quedará expuesto a las defensas de la base. Seguirá por su cuenta. Bien, Elma, toda la potencia. ¡Bien, Elma! ¡Bien, Elma! ¡Bien, Elma! ¡Bienvenido! ¡Hey! ¡Hay alguien en las esclusas de aire! ¿A dónde crees que vas, desconocido? Solo quería respirar aire puro. No tiene sentido tu respuesta. Yo nunca te había visto desconocido. ¡Soy nuevo aquí! ¡Tienes sus armas, amigos! Esta base pertenece a la banda del hoyo negro. ¡Muévanse! ¡Ah, nuevo recluta! ¿Para el ejército del general? ¡Sigan caminando! ¡Ey! ¡Vamos bien, Macross! Debió ser mejor. ¡Cállese, que estoy pensando! ¡Peters! ¡Estamos viendo el nacimiento de una nueva forma artística! ¡Quiero esas obras! Les ofrezco para empezar, señor. ¿Ofrecer? ¡Qué tontería, Peters! Diles que es para obras de beneficencia. Tal vez, te la regalen. Como usted ordene, señor. La banda del hoyo negro es la mejor. ¡Andando, camaradas! ¡Tomemos la base! ¡A nuevos reclutas! ¿Para qué se apuntan con el general si pueden ganar más riquezas con la banda del hoyo negro? Es lo que pensaba hacer. Hasta que estos dos me emboscaron. No me digas. Somos muy estrictos para recibir nuevos miembros. Tenemos que someterte a prueba antes de poder recibirte. ¡Simpático juego! ¿Ah, sí? Toma eso, que... me hacen cosquillas, chiquilines. ¡Al fin podemos empezar! Y bien, alcaide. Quiero los códigos que controlan los cañones láser exteriores de la prisión. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a contradecir a tu superior? Dentro de un momento lanzaré el ataque contra los renegados de Macross. Con los presidiarios unidos, tendré a la mano el dominio de la galaxia. Pero antes debo tener el control de las armas. ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Ahora! 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 ¡No, no, no! 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 ¡Me parió! ¡Bátalos! ¡Deberían meternos a la cárcel! ¿Cómo usted no tiene, señor? El desconocido tiene estilo. Sí, me resulta familiar ese estilo. ¿Quién es ese tipo? ¡Matross, el general nos está atacando! ¡Vamos, muchachos! ¡Tú también, desconocido! ¡Esta es tu oportunidad! ¡Ey, un guardián de la galaxia! ¡Ey, un guardián de la galaxia! ¡Ah! 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 Me queda una hora. Tengo que concentrarme. Ese desconocido seguramente sabe algo. Capitán, debe continuar el ataque aquí Teniendo la base bajo control, empezaremos a atacar a Tito Sí, señor Se acerca la prisión, se acerca la prisión, se acerca la prisión Este es un planeta civilizado, aquí tenemos mujeres y niños Cálmese, vienen a robar sus naves No debieron haber construido esa prisión tan cerca de nuestro planeta Escuchen, por favor, el crucero Laredo viene en camino Pero por precaución, tenemos que evacuarlos Capitán Sí, Nico La prisión se acerca peligrosamente y no hay noticias de ganso ¡Miren, ahí viene! ¡Deprisa, preparen la evacuación! ¡Vamos! ¡Vámonos aquí! Capitán, se recrudece la situación Si la prisión cruza la línea roja, tendremos que alejarnos y dejar que el Laredo abra fuego Vamos de salida, Doc Dentro de 10 minutos el blanco cruzará la línea roja ¡Preparen las baterías principales! ¡Hey, Patch! ¿A qué no sabes con quién me encontré? ¿Con quién te encontraste, Toll? Con el desconocido y resulta que es un guardián de la galaxia ¿Eh? ¡Ah, muy bien! Veamos con qué van a atacar ¡Qué interesante el Laredo! Será un estupendo blanco de prueba ¡Ahora! Comandante, la base de prisión acaba de disparar ¡Toda la potencia del brindaje delantero! ¡Ah! ¡Ah! Comandante Blade, ¿quiere que contestemos el fuego? Aún no, solamente si la base llegara a cruzar la línea ¡Todavía está a bordo un guardián de la galaxia! ¡Hola, desconocido! Escucha, creo que los dos buscamos la misma cosa ¿Ah, sí? Explícame eso Tú quieres eliminar al general, ¿no? Ajá ¿Y tú qué ganarías? Digamos que tengo una vieja cuenta que saltar Empiezas a caerme Bien No contestan mis disparos ¿Qué se proponen? Vamos, general Yo soy el dueño de la base Macross ¿Cómo te atreves a interrumpir mi gran momento de triunfo? Porque soy más que tú Sigue así, que lo haces muy bien Quiero los códigos de seguridad ¡Ey, retírate de ahí! Estoy ocupado Él es el guardián de la galaxia ¿Qué? Introduzca el código correcto Déjame trabajar, ¿quieres? Si no corrijo esta computadora Seremos micropolvo dentro de dos minutos Cierto ¿Quieres decir que la estación está programada para autodestruirse? Eso más o menos, amigo No sirve ¿Por qué no sirve? Terminó la función Código correcto Autodestrucción cancelada Det Digamos ¡Cuéntico! ¡Mirá! De nuevo manda Beta un metamorfo contra mí. ¡Por última vez! ¡Yo no soy un metamorfo! Capitán Fox, le ordeno que se retire con su gente. Negativo. Le recuerdo que todavía tenemos un minuto. Vamos, Gunson. ¡Comiencen la cuenta final! ¡Adelante, Laredo! ¡Aquí cambiante! ¡No! ¡La radio se descompuso! ¡Sólo tengo una posibilidad! ¡Ah! ¡Estoy captando algo! ¡Es Ganso! ¡Capitán Ganso quiere decirme algo! ¿Qué dice, Nico? Solicito cierre. ¡Urgente! Debe haber reactivado el sistema de control. Pero en el Laredo no lo sabe. ¡Ya van a disparar! Aquí el Capitán Fox. ¡Adelante, Comandante Blade! ¡Ah! Comandante, recibimos noticias de cambiante. Misión cumplida. Repito, misión cumplida. Comandante, ya iniciamos la cuenta. No podemos detener los torpedos. Timonel, pide 90 grados a toda potencia. ¡Tres, dos, uno! ¿Se encuentran bien, Guardiares? Afirmativo. Vamos a atracar, Comandante. ¡Sometió a un esfuerzo terrible sus biodefensas! ¿Lo puedes restablecer? Sus nucleótidos están muy inestables. Se desactiva su implante serie 5. ¡Ganso, amigo! ¡Regresa! Ahora vuelve a ser normal. ¿Pretendes decirme que ganso es normal? ¿Crees que se restablecerá? Claro que sí. Nadie acabará conmigo. ¿Lo ves? Ahora, ¿dónde está mi pase de tres días? Doctor, aplícale un sedante. Este hombre está delirando. Que te lo apliquen a ti. Me lo debe, Zack. Llámeme señor, Guardián. ¿Señor? ¡Me las pagará el metamorjo! ¡Me las pagará! ¡Están huyéndome! ¡Guardianos de la galaxia! ¡Aví, Zack. ¡Dina, guardia! ¡Guardianos de la galaxia! ¡Tuna noche! ¡Gracias! ¡Gracias!